que pusieran si encuentran los 100 compromisos, vamos de una vez a repasarlos aquí, que además me ayuda, ya me voy adelantando, porque si no, pues a lo mejor no se va a decir nada en Excelsior sobre los 100 compromisos, vamos a aprovechar la pregunta. Siempre se hace un trabajo profesional, presidente, usted lo sabe. Porque es muy sencillo, son 100 compromisos, los podemos repasar, es decir, si hemos cumplido o no, también para que los adversarios de los medios de información y sus jefes sepan por qué la gente nos apoya, porque como se quedaron en el llamado círculo rojo, en las nubes, como no tienen comunicación con la gente, porque antes se pensaba que la política era un asunto de políticos y no un asunto del pueblo, entonces se quedaron con esa idea, piensan que si desayunan, comen, cenan con políticos, con expertos, con académicos, con intelectuales orgánicos, así ya tienen conocimiento de lo que está pasando, de la realidad, porque le tenían también un profundo desprecio al pueblo, no le tenían amor al pueblo, menospreciaban al pueblo, entonces ahora es distinto. Entonces, por eso, pues yo creo que no entienden, se jalan los pelos, cómo es posible si el Universal dedica todos sus editoriales, todas sus columnas, todas sus notas en contra. No pierde apoyo el presidente, bueno, vamos racionalizando las cosas, ¿por qué? No perdemos apoyo, además de que nos levantamos todos los días antes de las cinco de la mañana, nos acostamos muy tarde y estamos al servicio del pueblo, entregados de cuerpo y alma a servir a los mexicanos, pues esto es lo que dije en el Zócalo, uno, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México, cumplido, son los que más apoyo reciben. Yo les doy un dato, la pensión para los adultos mayores se aplica a partir de los 68 años, en comunidades indígenas a partir de los 65, porque no puede haber trato igual entre desiguales. dos, se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, cumplido. Tres, se mantendrán las estancias infantiles en la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIs, cumplido, porque no desaparecieron las becas, se entregaron de manera directa, se siguen entregando directamente a padres y madres de familia. y existe una regularización de los CENDIs. Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas, cumplido, más de cuatro millones de becas para el nivel básico. cinco, todos los estudiantes de colegios de bachilleros, escuelas técnicas, vocacionales, preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales, cumplido, todos, más de cuatro millones y ha ido aumentando el número de los beneficiarios. 300 mil jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades nacionales, tendrán derecho a una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales, son más de 300 mil ya, cumplido. en 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país, cumplido 100 universidades públicas. se protegerá el patrimonio cultural de México, formación artística y se apoyará a creadores y promotores culturales, cumplido. lo hemos hecho, en todas las comunidades se está apoyando, a artesanos, a músicos, a quienes promueven la cultura. se promueverá la investigación científica y tecnológica a estudiantes y académicos con becas y estímulos en bien del conocimiento, cumplido, hemos entregado 15 por ciento más de becas a estudiantes que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Se cancelará la llamada reforma educativa, cumplido. Hoy comienza el plan para apoyar a damnificados, cumplido, nada más en templos, de más de dos mil templos destruidos por los sismos, llevamos más de mil reconstruidos. Ya en el caso de vivienda, en el caso de centros de salud, de escuelas, el 80 por ciento de avance. Hemos invertido nada más en esto, desde que estamos, alrededor de 30 mil millones de pesos. El programa de mejoramiento urbano, colonias marginadas de la frontera norte, Tijuana, Mexicali, San Luis, Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, cumplido. Bueno, estamos trabajando en intervenciones urbanas, acabamos de estar en Matamoros, en Reynosa. Voy a ir a Acuña, Piedras Negras y a Nuevo Laredo. A lo mismo, ya fui a San Luis Río Colorado a inaugurar obras urbanas. Voy también a Ciudad Juárez, es más, voy a Ciudad Juárez este fin de semana, aprovecho para informarles. Voy a estar el viernes por la tarde en Ciudad Juárez. A esto, a este programa, y no sólo esto, por eso les hablo de cómo se ha ampliado a otros programas. Ahora vamos a atender a cien ciudades más, con este programa de intervenciones urbanas. Será realidad el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos cumplido. A pesar de la pandemia, más recursos para la salud, contratación de más trabajadores del sector salud. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base, que ganan menos de 20 mil pesos cumplido. Bueno, ya les vamos a informar, porque fue voluntario que todos los altos funcionarios ahora por la pandemia nos bajáramos el sueldo, más todavía, 25 por ciento. Ya les vamos a informar la semana próxima, esto implicó que no vamos a recibir a Guinaldo, los altos funcionarios públicos, los que lo decidan de manera voluntaria. Y ese dinero se va a utilizar para gastos de la pandemia. Se aumentará la pensión a los adultos mayores, es decir, se les entregará a cada uno mil doscientos setenta y cuatro pesos cumplido. No, se está entregando, se está entregando más que eso. En el dieciocho eran seiscientos pesos los que les daban al mes. Ya en el diecinueve es más y en el veinte también más ahora. No tengo la cifra exacta, pero cumplimos aumentarlo al doble desde que llegamos y va aumentando de acuerdo al incremento de inflación. Inflación. Cumplido. Están recibiendo apoyos, hasta ahora ochocientos mil, pero ya a finales de este año, principios del otro, llegamos al millón de apoyos para niñas y niños con discapacidad. Cumplido. Cumplido. Trescientos mil jóvenes desempleados serán contratados, dos millones trescientos mil. Ya llevamos un millón quinientos mil de estos, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya pronto terminamos. Están recibiendo un millón quinientos mil jóvenes aproximadamente, salario mínimo. Y se están formando, se están capacitando, están trabajando como aprendices. Adelante. Dieciocho. La construcción de caminos de concreto en Oaxaca, ya hemos inaugurado caminos, voy a seguir inaugurando. El compromiso es que no va a quedar un camino sin pavimentar en Oaxaca, que conduzca a las cabeceras municipales, en Oaxaca y también en Guerrero. Y vamos a irlo ampliando a otros estados, ya estamos avanzando con este propósito. Hay muchos otros programas. Por ejemplo, en el caso de caminos rurales, estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. O estamos haciendo el camino de Tamazula a Canelas. Y así comunicando en la sierra de Durango, en la sierra de Nayarit, donde están las comunidades más apartadas. Más de dos millones de campesinos están recibiendo este apoyo, cumplido. Ayer evaluamos esto en Córdoba. Y lo ampliamos, no sólo a productores de maíz, de frijol, de arroz, ya reciben apoyo, que no eran tomados en cuenta, cañeros y productores de café. Y comunidades indígenas. Fertilizantes. Llevamos dos años entregando de manera gratuita el fertilizante en todo el estado de Guerrero. Y lo vamos a ir ampliando, poco a poco. Acabamos de terminar la segunda entrega y tengo el compromiso de que se apoye igual en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y en Oaxaca. Esto ya se está haciendo con la planta que fue fruto de la corrupción. Esa planta que dejaron, que estaba convertida en chatarra, se rehabilitó, ya empezó a producir. Poco, pero ya empezó a producir. Y de ahí vamos a sacar fertilizante. ¿Va a leer los 96? ¿Va a leer los 96? Sí, ¿no? Ah, pues como lo dejo en el informe. Sí, vamos adelante. No, es que me dan la oportunidad. No, pero yo por eso lo suscribía al tema de la seguridad, nada más. De esto quiero mi limosna. Porque eso lo dijo en el informe. A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche, se les comprarán estos alimentos a precios de garantía. Cumplido, hay precios de garantía. Esto fue lo que dije en el Zócalo, el día primero de diciembre cuando tomé posición de la presidencia. Se fomentarán las actividades pesqueras para mejorar la vida de las comunidades costeras. Le acabamos de entregar apoyos directos a 180 mil pescadores del país. 23, ya empezaron los preparativos para plantar en los próximos dos años árboles frutales y maderables. Cumplido, están trabajando más de 400 mil campesinos en el programa Sembrando Vida. Un millón de hectáreas. Seguridad Iconce y Iconce en una sola empresa de abasto y distribución de alimentos de consumo popular. Segalmex, para vender alimentos a bajos precios en tiendas que están ubicadas en los pueblos. Cumplido, se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Cumplido, los artesanos, dueños de talleres, tiendas, pequeñas empresas también recibían créditos a la palabra baratos y sin tantos trámites. Súper cumplido, porque ya lo habíamos empezado y con la pandemia lo ampliamos a dos millones de créditos. Ayer que estuve en Veracruz, 111 mil pequeñas empresas en Veracruz recibieron su crédito. Pequeñas empresas familiares del sector formal o informal, 111 mil, nunca en la historia del país se habían entregado tantos créditos y con tasas de interés del 6 por ciento, del 5, porque es de acuerdo a la tasa de interés del Banco de México. Esto se va a entregar a comunidades, eso está en proceso, porque hubo un alegato judicial de gobernadores. Se entregaba el dinero a los gobiernos estatales y no llegaba, o a gobiernos municipales, y no llegaba a las comunidades mineras. Ahora, ya se resolvió legalmente y estos recursos van a llegar de manera directa, sobre todo se van a utilizar para el mejoramiento de planteles educativos y se les va a entregar el dinero a las sociedades de padres de familia. No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel, la luz. Aquí está el procurador del consumidor. Cumplido. No sólo no ha aumentado, en el caso de la gasolina y del diésel, ha bajado, porque con la pandemia, como desgraciadamente dependemos de la importación de gasolinas, bajó el precio, porque se cayó el precio del crudo y decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. En cinco meses se redujo en tres pesos por litro el precio de la gasolina. Nunca se había visto eso, no ha habido gasolinazos, se acabó con esa manera de gobernar. Los apoyos que otorga el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción, piquete de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplido. Todo es con tarjeta. Por eso están tan enojados los de la llamada sociedad civil, que se hacían pasar por organizaciones no gubernamentales y eran intermediarios. También organizaciones sociales, que supuestamente era para ayudar a campesinos, para ayudar a la gente necesitada, y se quedaban con el dinero. No bajaba el apoyo. Esto también ya se cumplió. Se creería el Banco del Bienestar. Cumplido. No crean que ven con buenos ojos los tecnócratas esto. ¿Cómo nos costó? Esto es empujar al elefante. Porque ellos no quisieran que existiera ningún banco público. Bueno, habían dejado Bansefin, que ahora es Banco del Bienestar, pero este banquito se va a convertir en un bancote porque va a tener dos mil setecientas sucursales y empezamos a construirlas. Ya tenemos el presupuesto para que la gente tenga cerca una sucursal bancaria y pueda sacar lo que por ley le corresponde, por justicia le corresponde, porque ahora no hay suficientes sucursales bancarias en el país. El incremento del presupuesto se obtendrá por no permitir la corrupción y por gobernar con austeridad. Cumplido. Ya lo demostramos. No hace falta aumentar impuestos, gasolinazos, aumentar la deuda. Solo era acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. No aumentarán los impuestos más allá de la inflación. Cumplido. No han aumentado los impuestos. Tampoco aumentará la deuda pública. Cumplido. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Cumplido. Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México. Cumplido. Para evitar que haya inflación o devaluaciones. Cumplido. Cumplido. Una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Será transparente la nómina y los bienes de los funcionarios públicos. Cumplido. Cumplido. Ni el secretario de Relaciones viaja mucho que podría hacerlo porque es su trabajo. No se comprarán vehículos nuevos. Cumplido. Yo las camionetas que uso son las que ya existían. y no estoy usando las blindadas. Nada más tendrán escolta los responsables de seguridad. Solo habrá tres asesores por secretaría. Ya ni siquiera hay tres asesores por secretaría. No habrá atención médica privada. No existe atención médica privada. Antes se hacían hasta cirugía plástica. a costillas del erario. No habrá atención médica privada ni cajas de ahorro para funcionarios de alto nivel. ¿Saben qué? Podría uno dejar aquí si ahora gano 108 mil pesos libres podría dejar el 10 por ciento 10 mil pesos. y el gobierno me aportaba otros 10 mil de modo que ya ahorraba 20 mil. Si terminaba yo mi gobierno ya me llevaba yo todo ese ahorro. Mantener esta caja significaba un presupuesto anual de 6 mil millones de pesos. ¿Cómo es que dicen los intelectuales orgánicos que esa austeridad suicida? No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año ni tampoco en el segundo se han comprado porque era un desbarajuste. Todo mundo vendía equipos para el gobierno. solo tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado cumplido. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos o pseudocientíficos que cobraban por todos lados. Claro que estamos a favor de la ciencia, claro que estamos a favor de la cultura, no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción. Que no se confunda a nadie. Por eso está en proceso porque todavía está por aprobarse la cancelación de los fideicomisos. ¿Cuánto vamos a obtener? La Secretaría de Hacienda va a recoger. Calculamos que como 50 mil millones de pesos que se manejaban sin control al margen. Ya les decía yo que hasta un chef tenía contrato que son tan importantes los chefs, pero en este caso se demostró que está vinculado a un grupo de interés creado a un partido de oposición tenía contrato en el CONACYT. Un desorden. Seguimos. Los programas duplicados, sólo la Oficialía Mayor es la encargada de la compra de bienes. Esto se cumplió. cada secretaría tenía una oficina de prensa y de publicaciones. Ahora es nada más la coordinación de comunicaciones. y hay todavía resistencias, pero ya me están escuchando los servidores públicos de que tenemos que cumplir cabalmente sobre esto. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno cumplido y ha bajado un poco más los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía, otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, porque era una mezcolanza, había contubernio cumplido. ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado. Esto de que se tenía en las casas a trabajadores. Bueno, hasta dueños de medios de comunicación tenían escolta de la Policía Federal, todo esto se terminó, por eso ofrezco disculpas por todo lo que se está haciendo a quienes se sienten afectados. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles. El presidente no cierra las calles. Yo voy cuando me tengo que trasladar a algún lugar y no se cierran las calles. A veces ni se entera la gente. Tengo ahí junto a mí automovilistas que volteen a ver y estoy ahí. Adelante. no se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes. Estamos ahorrando porque estaban llenos los almacenes de papelería y de equipo. Porque en la compra estaban los moches y aunque no se necesitara se compraba. No se remodelarán oficinas ni se comprarán mobiliarios de lujo. Estamos utilizando todo lo que se encontró que además es bastante. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. Salvo plena justificación las policías y militares de distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particular. Ya hablé de esto. Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente a sus colaboradores cercanos y a familiares. Yo me mando a hacer. Tengo un buen sastre ya también es de Catepec de primera ya para que se sepa. se cuidarán los bienes que antes decía no para qué vas despacio si hay baches si la camioneta no es tuya el carro no es tuyo métele se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. Se acuerdan que habían 60 oficinas que era hasta ridículo porque eran oficinas que se llamaban ProMéxico supuestamente para promover el turismo y el desarrollo de México existiendo las embajadas no hay aquí en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad del país oficinas ProFrancia ProAlemania eran oficinas de lujo con recomendados que iban pues a gozar de la vida en el extranjero se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros los servidores públicos cincuenta ya vamos a terminar no no vamos adelante las compras del gobierno estarán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana de oficinas de transparencia de la ONU nada más como dato todas las medicinas ya las va a comprar la ONU por toda la corrupción que existía y por eso también el desabasto que se padecía y se sigue padeciendo pero lo vamos a resolver los contratos de obras del gobierno se llevan a cabo con participación de ciudadanos y de observadores de la ONU esto se está dando en todos los casos y como no va a haber participación de ciudadanos sino si hasta hay amparos de cómo se llama esta asociación que es la especialista en estar en contra de nosotros mexicanos a favor de la corrupción 53 no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley porque aparte de que se tenía el gobierno se contrataba despachos hasta para elaborar los planes de desarrollo para los proyectos 54 la descentralización del gobierno esta está en proceso pero la vamos a cumplir para que se vayan las secretarías a los estados 55 un auténtico estado de derecho a nadie le estará permitido violar la constitución y las leyes no habrá impunidad ni fueros ni privilegios cumplido 56 se acabará la impunidad se reformará el artículo 108 constitucional para juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa igual que a cualquier ciudadano cumplido mandé la iniciativa ya se aprobó en la cámara de diputados creo falta la de senadores y como es reforma constitucional en los congresos locales pero ya cumplí estará prohibido y se convertirá en delito grave sin derecho a fianza la corrupción el robo de combustible la aportación ilegal de armas de fuego la falsificación de facturas para la evasión fiscal el fraude electoral la compra de votos y el uso de presupuesto para favorecer a candidatos y partidos cumplido acuérdense cuando Salinas decidieron que la corrupción no era delito grave y estuvimos desde entonces hasta ahora sin que se considerara delito grave la corrupción al mismo tiempo que las llamadas organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil y los medios y los intelectuales orgánicos estaban creando organismos anticorrupción cuando por ley no se podía juzgar a corruptos porque tenían derecho a fianza toda una simulación todo esto se terminó no habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores se acabará la vergonzosa práctica de los llamados moches se terminó ningún funcionario del público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de cinco mil pesos cumplido 60 este es muy importante darle preferencia a las empresas con dimensión ética y si son extranjera de países en donde no se permita la corrupción porque que pasaba en el país venían sobre todo empresas españolas y aclaro todo mi respeto mi admiración mi cariño al pueblo español para que no se vaya a malinterpretar pero había una relación arriba en donde participaban los gobiernos y empresas que venían a cometer con impunidad actos de corrupción venían a saquear a México todo esto ya no existe y como tenemos que hablar con claridad en la época de el presidente Calderón la empresa favorita era Repsol de España y en la época del presidente Peña la empresa favorita OHL de España entonces ya no queremos este trato afortunadamente ya todas las empresas extranjeras están entendiendo que es una nueva relación ahora que se tuvo que cancelar lo de la construcción de la cervecería en Mexicali les decía yo a los dueños cómo es que obtuvieron los permisos cómo les dieron los permisos si estaban comprometiendo el agua de Mexicali si la gente no sabía pues era acuerdo entre empresas y gobiernos corruptos entonces ya eso se terminó desde hoy estarán abiertas las puertas de los pinos han llegado a visitar los pinos muchísimos mexicanos y ahora ya se inició el programa de 800 hectáreas para el bosque de Chapultepec que incluye los pinos y todos los museos lo que ya vimos y vamos a estar observando cada lunes ya el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa esto es histórico porque el Estado Mayor era un cuerpo de élite que tenía más influencia política que la propia Secretaría de la Defensa pero no sólo eso con el Estado Mayor se cometieron atrocidades y un gasto excesivo 8 mil elementos para cuidar al presidente no habrá espionaje a opositores ya no hay CISEN está en mente el avión presidencial ya les voy a dar una buena noticia en unos días más ya se rifó ya le sacamos como dos mil millones y todavía se va a vender y le vamos a sacar otros dos mil y apenas íbamos a juntar lo que se gastó en la compra de ese bien superfluo en ese gasto extravagante ya no recibirán pensiones los expresidentes ya se cumplió ni tienen a su servicio funcionarios públicos sean civiles o militares solamente un expresidente por una situación especial tiene pero muy poquitos custodios adelante no habrá inspectores en vía pública ya se publicó la ley de confianza ciudadana aquí aprovecho para decirle a Graciela nada más que se cuide su aplicación es decir que cumplamos para que no haya inspectores de vía pública que se dedican a extorsionar a quienes tienen negocios esto es importante no estamos en contra de los empresarios estamos en contra de los corruptos porque se sienten algunos empresarios y no lo son son traficantes de influencia o eran traficantes de influencia se fomentará el turismo lo estamos haciendo ya empezó el programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas todo este programa ya les diría que ya la primera etapa está concluida ya estuvimos en los cabos inaugurando estuvimos en Bahía de Banderas inaugurando en Vallarta no en Acapulco sí en la colonia famosa Renacimiento y aquí también estuvimos ya inaugurando en Solidaridad y voy a regresar allá Solidaridad se construyó el Tren Maya ya el corredor del Istmo de Tehuantepec cumplido producir más petróleo cumplido se detuvo la caída en la producción de petróleo y estamos encontrando petróleo en nuevos yacimientos va a quedar esta herencia esta reserva para las nuevas generaciones cumplido se están rehabilitando las seis refinerías y se está construyendo la de Dos Bocas cumplido el 72 se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad ni una planta más será cerrada 73 fuertes alternativas de energía está en proceso porque aquí lo que queremos es potenciar sobre todo las hidroeléctricas con turbinas nuevas pero está en proceso diversidad biológica y cultural de México las prácticas agro ecológicas nada más les doy un dato tenemos el programa más importante de reforestación en el mundo el sembrando vida y no se utilizan agroquímicos cumplido cumplido no se usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking cumplido ningún ningún proyecto económico productivo comercial o turístico que afecte al medio ambiente se evitará la contaminación del suelo del agua el aire y se protegerá la flor y la fauna no se privatizará el agua cumplido habrá cobertura universal en telecomunicaciones internet internet para todos ya tenemos la empresa ya llevamos cerca de 40 mil comunidades conectadas y vamos a cumplir al 100% va a haber internet gratuito en todo el país en tres años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto cumplido el 21 de marzo del 2022 inauguramos Santa Lucía zona libre en los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos en esa franja bajará el IVA el impuesto sobre la renta costarán los mismos los combustibles de este y de aquel lado de la frontera y aumentará al doble el salario mínimo cumplido en la frontera son 3, 4 pesos menos el precio de la gasolina por poner un ejemplo y el salario mínimo aumentó al doble el salario mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo neoliberal que se perdió el 75 por ciento del poder adquisitivo del salario ¿cuánto fue el primer aumento en nuestro gobierno? 16 por ciento al salario mínimo el segundo aumento 20 por ciento nunca en la historia de los últimos años o en la historia reciente había aumentado tanto el salario mínimo en 36 años de neoliberalismo nunca aumentó así el salario mínimo todo esto también para aquellos que dicen que es lo mismo que no ha habido cambios 81 se reformará el artículo 35 de la constitución para quitar todos los obstáculos y candados en la celebración de consultas ciudadanas a fin de que el pueblo tenga siempre el derecho a participar en las decisiones de interés público cumplido ahora falta que la suprema corte cumpla ya nosotros cumplimos cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato cumplido quería yo que el primer domingo de julio del 21 pero no quisieron los legisladores lo pusieron para el primer trimestre del 22 o sea que los de frena se van a tener que quedar más tiempo no habrá divorcio entre el poder y el pueblo nunca perderé la comunicación con ustedes con la gente visitaré permanentemente los municipios cumplido todos los días a partir de lunes próximo desde las 6 de la mañana encabezaré en el Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos cumplido se creará si lo aprueba el pueblo y el Congreso una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país cumplido se van a construir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país cumplido ya se crearon 87 el Presidente de la República de conformidad con la ley es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y nunca dará la orden de que el Ejército o la Marina masacren al pueblo se acabará la guerra construiremos la paz buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos cumplido hoy inició el proceso de amnistía para dejar libertad a presos políticos cumplido nos falta hemos avanzado muchísimo yo lo doy como cumplido porque ya está incluso la ley aprobada se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Yosinapa se conocerá la verdad y se castigará a los responsables en proceso pero se va a cumplir 90 se respetará la libertad de expresión nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación cumplido es al revés el que está siendo maltratado es el presidente por los medios de información pero que viva la libertad la fiscalía general contará en los hechos con absoluta autonomía no recibirá consigna del presidente de la república y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie cumplido mantendremos relaciones respetuosas con el poder legislativo y con el poder judicial y el poder ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes cumplido ya entró en vigor el plan de protección civil para atender a la población en casos de inundación incendios temblores y otros desastres diario estamos dando seguimiento a todo lo que sucede la política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios del artículo 89 de la Constitución cumplido la relación con el gobierno de Estados Unidos será de respeto beneficio mutuo y buena vecindad cumplido los consulados de México en Estados Unidos se van a convertir en defensorías para la defensa de migrantes vamos a defender los derechos de nuestros paisanos cumplido estamos atendiendo este caso se logrará el renacimiento de México haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia al prójimo a la naturaleza a la patria a la humanidad promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma república amorosa cumplido aunque se burlen 98 se garantizará la libre manifestación de ideas de creencias religiosas y la libertad de prensa estamos por el diálogo la tolerancia la diversidad y el respeto de los derechos humanos cumplido vamos a convocar a maestros antropólogos libres pensadores a la celebración de un congreso en el cual se elabora una constitución moral que ayude a fortalecer valores nacionales culturales hemos avanzado bastante ya tenemos el grupo se han hecho consultas pero nos falta la elaboración de la constitución moral vamos a preservar nuestra memoria histórica se promoverá la lectura en general y particularmente el conocimiento de la historia el civismo la ética nunca se olvidará de donde venimos por eso se exaltarán nuestras culturas originarias las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes el año próximo decíamos eran los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata en toda la papelería del gobierno se recordará su nombre y su lema tierra y libertad se cumplió este año es el año de Leona Vicario y el año próximo será el año de la independencia de México ofrezco disculpas pero es que si no ¿cuándo? lo dejamos para otro día por respuesta sí sí sabe sobre la catedral y la pólvora y el rescate del patrimonio cultural del T muy bien ¿qué les parece como mañana? no es que yo le agradezco Isabel porque me dio la oportunidad para refrescar que ya vamos a cumplir dos años entonces ya no hace falta que yo diga o repita punto por punto ya nada más decir cuáles están en proceso cuáles no se han cumplido de los 100 cuáles nuevos porque me faltan aquí sí pero eso sí está eso sí está entonces les agradezco mucho ahora me tocó a mí